Ya, aquí el original Stonewall, con el señor grave poniendo el ritmo, ¿sí? Para la Warford Redemptora, más fuego en la sala, yeah Piensan, pero no saben en qué más debo intentan Pero no saben en qué pronto se cansan Pues ya no saben qué hacer, el destino se ha brindado el beneficio más cruel Piensan, pero no saben en qué más debo intentan Pero no saben en qué pronto se cansan Pues ya no saben qué hacer, el destino se ha brindado el beneficio más cruel Unos van pa'lante mientras otros van de lado Unos piensan unas cosas que otros antes ya han pensado Pero todos hacen cosas que nadie les ha obligado Hacen cosas imposibles que otros antes ya han logrado Pero piensa ahora bien, el tiempo solo es uno y pierdes tu tres Cada paso a ti te hará crecer Y no permitas que te frene aquel que quiere que tú desperdices Tu tiempo, busca el momento Sal de tu mundo y ven a ver el del resto Y pues en una mañana puedes ver el infierno Pero en una existencia tú darás con tu cielo ¿Y dónde están aquellos que sueñan hoy? ¿Dónde? ¿Dónde dejaron su puerta? Dime, ¿dónde? Y quiero saber por qué ¿Y dónde dejaron su esencia? Me sé más que empiezan Pero no saben en qué más luego intentan Pero no saben el que pronto se cansan Pues ya no saben qué hacer El destino se ha brindado el beneficio más cruel Así soy yo Circunstancias de la vida que ha marcado un ser humano En mi interior Rebentes siempre ante el sistema opresor Yo solo quiero mostrarte Mi desesperación Quiero que abrasguen los ojos Y te des cuenta de lo que hay a tu alrededor Una presa del sistema no entiende Y no acepta, le crea una gran confusión Pero eso es porque no piensan No esquiva las armas Se para y no pasa la acción Estoy cansado de una sociedad De la que nadie protesta Por miedo a opinar La gente calla Todo se esconde Estoy cansado por tu ausencia Por eso piensan Pero no saben el que más luego intentan Pero no saben el que pronto se cansan Pues ya no saben qué hacer El destino se ha brindado el beneficio más cruel Piensan Pero no saben el que más luego intentan Pero no saben el que pronto se cansan Pues ya no saben qué hacer El destino se ha brindado el beneficio más cruel Dime dónde ¿Dónde están aquellos que piensan hoy? ¿Dónde? ¿Dónde? Dime dónde ¿Dónde están aquellos que piensan hoy? Dime dónde Dime dónde Dime dónde Dime dónde